Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10. Buenas noches, ganó con goleada el Cádiz de nuevo en Carranza. Está claro que los partidos como local no son ni mucho menos un problema para el equipo de Raúl Agné. Hace un par de semanas le metía cuatro al Albacete. La víctima el pasado sábado era la Unión Deportiva Melilla, que se llevaba una manita del Estadio Caditano y que al menos servía para recuperar algo de ilusión en la grada y acercarse a la cuarta plaza que se perdía hace pocas semanas. Quedan todavía nueve partidos por delante donde cualquier cosa puede pasar, tanto por arriba como por abajo, donde casi tenemos ya al Atlético Sanluqueño descendido a tercera división. Tiene que tener un milagro el conjunto de Puma para permanecer en la categoría. El que ha salido y de qué manera de las últimas posiciones es el San Fernando, que ganaba por dos goles a cero al filial del Almería, que será a la postre el rival del Cádiz el próximo domingo a las 12 del mediodía. Como cada lunes, Carranza 10, acompañados de buenos invitados, con nosotros el jugador del Cádiz, Jogander Garrido. John, buenas noches. Buenas noches. Bueno, contentos, ¿no? Además con un par de días de libranza, que también es necesario para limpiar la mente, ¿no? Eso es bien, muy bien. Y contentos, claro, con los tres puntos. Cinco goles al Melilla. Ya en este poquito tiempo que llevas en Cádiz, te habrás dado cuenta que los partidos en casa no tienen nada que ver con los partidos fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Ya te digo, en casa somos muy fiables y en casa nos está costando, o sea, afuera nos está costando un poco más, pero va a cambiar este fin de semana, estoy seguro. Así que, a por ellos. Tiene que cambiar ya, ¿no? Porque ya no es que haya mucho más tiempo. Sí, son nueve finales ya, lo que queda. Así que, a por ellos. ¿Por qué vemos a un Cádiz tan contundente en casa y un Cádiz tan flojito fuera? Pues no te sabría decir. Yo creo que ya es tema de confianza o entrar en el campo en el Carranza y saber qué vas a ganar. Y quizá fuera, pues no sé si sea mental o... Pero bueno, no sé la explicación, pero hay que cambiarse como sea para entrar en el pello. Así que, yo creo que este fin de semana es bueno para cambiar la dinámica. A ver si es verdad. Bueno, no es el único equipo al que le pasa eso de muy buenos números en casa y malos números fuera. Al San Fernando le pasa exactamente lo mismo. En Cádiz, en casa, en San Fernando, lo cuenta todo por victoria, pero fuera todavía no ha llegado ni tan siquiera la primera victoria de la temporada. Adrián Gallardo, buenas noches. ¿Cómo se hace? Y además la victoria de ayer con dos goles tuyos, que estabas deseoso de ver puertas. ¿De qué manera? Pues sí, la verdad que muy contento que sirvieron para ayudar al equipo en un partido tan importante. Y bueno, a decir, es verdad que nosotros también cambiamos la dinámica y podemos ganar porque es un partido contra el Córdoba B bastante directo y nos vendría bastante bien ganar. No, tú ya tenías claro que en el momento que vieras por primera vez la portería iban a llegar uno detrás de otro, ¿no? Y bueno, también además están llegando los momentos importantes, los otros días contra el Arroyo, contra el Mería y bueno, que sigan, que yo creo que el equipo lo va a agradecer. De los dos goles de ayer, ¿cuál más importante? ¿El de la sentencia del partido o el de penalti viendo que habías fallado en Albacete y eso también te hacía darle un poco de vueltas al juego? Yo creo que el primero, ya no porque sea de penalti, sino porque era el que abría la lata al equipo y daba un poquito más de tranquilidad, fue un poquito más importante para estar nosotros más tranquilos y vamos más a nuestro estilo de juego. Bueno, ahora vamos a analizar con nuestro entrenador, con Jesús Acal, ¿por qué Cadej y San Fernando tienen una cara en casa y otra diferente fuera? Mister, buenas noches. Buenas noches, José. Estuviste presenciando el partido el sábado en Carranza, ayer domingo en el estadio iberoamericano, y lo cierto es que en ese sentido vidas paralelas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que ambos conjuntos son fiables en su campo, pero a domicilio pues tienen esa asignatura pendiente. Yo creo que no es por interpretación del juego ni por argumentos deportivos, creo que los dos tienen suficiente solvencia para hacerlo tanto en casa como fuera. El problema son el factor psicológico, ¿no? Que parece que es una nota pendiente que tienen que saber sacar adelante. El análisis técnico que luego veremos, ¿qué ha sido mejor? ¿El 4-0 en Albacete o el 5-1 en Almiria? Hombre, en cuanto a vistosidad, está claro que el 4-0 de Albacete fue más bonito de carar público. Este partido ha sido más táctico, ha sido fundamental los movimientos del grupo para conseguir los goles, y bueno, creo que hay cositas interesantes que podemos ver luego un poquito más adelante. Bueno, lo analizaremos, y después de una intensa semana de carnaval, regresa Miguel Ángel Padecido, buenas noches. Muy buenas, José. Ya con las ojeras, ha remitido. Sí, sí, ya, a lo justo, a lo justo. A lo justo hemos llegado. Pues nada, contento, ¿no? Bueno, después de haber conseguido la victoria en casa, ahora yo creo que ya lo que todos deseamos, casi sin digerir estos tres puntos que hemos conseguido, pues pensar en que el próximo fin de semana se va a conseguir una victoria en Almería, que yo estoy con John, estoy convencido de que va a ser así, tanto por el rival que tenemos como por el escenario donde se va a jugar, creo que va a ser un punto de inflexión. Y bueno, pues del partido antes del Melilla, pues está claro que el Cádiz volvió a hacer gala de su tremenda pegada, que tiene sobre todo en el Ramón de Carranza, y que el rival, cuando ya en la segunda parte el Cádiz marcó esos dos goles también muy pronto, ya bajó los brazos de manera definitiva para no sumar ningún punto. De todas maneras, creo que por fase el Melilla ha sido uno de los equipos que más me ha gustado de lo que ha llegado a Carranza, un equipo que toca muy bien el balón y que le daba incluso una velocidad al juego que no era ni normal en esta categoría, la verdad que muy bien el equipo norteafricano. Sobre todo con David Vázquez y Guillermo Roldán, que quizás sean los dos jugadores que marcan un poquito ahí las diferencias en el conjunto norteafricano. Vamos a ver los resultados que se han dado este fin de semana, muchos goles en la 29ª jornada del grupo cuarto de la segunda división B. Vamos a dedicar los primeros minutos de nuestro programa, como siempre, al Cádiz Club de Fútbol y a ese partido del sábado, luego vamos a ir también en profundidad con el encuentro del San Fernando Club Deportivo. Lo cierto es que en el once titular pocas novedades, ¿no? Porque durante la semana parecía claro que Jorge López iba a gozar de la titularidad, teníamos las dudas de saber si el sacrificado iba a ser Quique Márquez o Quique López, yo creo que durante la semana era algo que más o menos había ensayado incluso el entrenador del Cádiz Club de Fútbol y a Garrido lo seguimos viendo fuera del once titular. ¿Por qué? Ya te digo, en casa están saliendo las cosas bien, así que lo lógico es no cambiar y bueno, yo seguir trabajando para intentar coger más minutos y poder entrar en el once. Y se han adueñado ahí Martins y Luque del doble pivote en el que los quiten, ¿no? Sí, eso es, hay una plantilla larga y muchos jugadores buenos, es difícil seguir tirando. Lo que sí es verdad es que cuanto menos en el análisis del Cádiz de las últimas jornadas, pese al empate en Arroyo, en defensa se ha mejorado, ¿no? O sea, es una realidad, al equipo se le crean pocas ocasiones y las pocas que se les crea son capaces de solventarla sin demasiado peligro, todo al contrario de lo que pasó en el Palo, o de lo que pasó en Lorca, ¿no? Sí, quizá eso es un cambio que ha habido desde, bueno, yo los primeros partidos que estuve y eso, en la olla no estuvimos bien defensivamente tampoco, pero ahora en Arroyo sí que fuimos contundentes y en un campo difícil y eso nos va a dar muchos puntos, sobre todo fuera. Decía Garrido esta semana pasada que cuando le preguntamos en el rueda de prensa que sí, que qué pasaba eso, que no entraba en el once, decías que somos muchos y todos no podemos jugar evidentemente y la situación en el que había cambiado muchísimo en ese aspecto en lo que es el número de jugadores en la plantilla, el mercado de invierno se ha reforzado tanto en número como en calidad y eso hace muy complicado que puedan entrar todos los jugadores y el propio Michel lo decía y en una convocatoria de 16, donde lógicamente podrían entrar mejor uno o dos jugadores más con total tranquilidad, pues se tienen que quedar incluso en la grada. Es una buena noticia por una parte, yo creo para el Cádiz y evidentemente para los futbolistas no tan buena porque se quedan futbolistas importantes fuera del once, incluso de las listas de convocados. No sé si poco más o menos podemos estar hablando de la primera vez en la temporada donde Raúl Agnez ya tiene casi casi su once tipo. La verdad es que sí, que lleva varias jornadas prácticamente utilizando el mismo once, pero bueno, es que yo pienso que la plantilla del Cádiz está a un nivel, yo que sé, años luz del resto. El problema es que no le hemos visto ese rendimiento reflejado, ¿no? Porque tú ves futbolista por futbolista la calidad individual que tiene cada uno y es que yo creo que además ya no solamente la calidad individual sino es la de argumento futbolístico que pueden aportar en distintas fases del juego. Yo creo que Raúl Agnez ahora mismo está como un cochino en un charco, ¿no? Tiene futbolistas para hacer cualquier tipo de combinación, si se te pone el marcado a favor, si se te pone en contra, domina el juego aéreo, yo que sé, yo creo que ahora mismo puede ser uno de los privilegiados entrenadores que tiene una plantilla tan compensada y tan extensa. No, Adrián Gallardo sabe perfectamente lo que es jugar en casa con viento. Yo no sé en el viento, pero hay un remolino. Ocurre además que con las cuatro gradas en Carranza, y lo recordaba antiguos jugadores más antiguos que han estado en el Cádiz, que antiguamente el viento en Carranza tenía una sola dirección cuando hacía Levante, entraba por un sitio y salía por el otro. Pero ahora mismo, tal como están en las gradas, se forma una especie de remolinos por varios sitios del campo que hace incluso más complicado para el fútbol. Veíamos las bolsas de basura en uno de los cornes de la gente, de comer pipas y demás, y estaban dando vueltas durante todo el partido. Personas con piedras en los bolsillos también. También. ¿Tiene más mérito quizás meter cinco goles con un partido con ese viento que hacía el Sábado? Bueno, yo creo que también te resguarda mucho la grada de Carranza, el viento. No lo mismo, por ejemplo, jugar como se jugó en Melilla, que no se podía jugar. Pero yo creo que el mérito es de los jugadores con viento o sin viento, porque la verdad que yo yo pude ir a ver partido y lo hicieron todo bien, controlaron el partido perfectamente y yo creo que esa es la línea que tienen que seguir para meterse en los preyos. Por eso es lo extraño, ¿no? De un Cádiz así en casa y un Cádiz que no es capaz ni de tirar a puerta en arroyo, ¿no? Es verdad que es un poco extraño por los jugadores que tiene y yo qué sé, y el trabajo de Acné, que es raro que no ganen tantos partidos fuera. Pero bueno, tienen que cambiarlo si quieren entrar ahí porque si no los demás puntúan y se van a quedar afuera. Está claro que con los 12 puntos que hayan en casa, las cuentas no salen para jugar el periodo de ascenso a segunda división. Vamos a ver el resumen del partido. Ya les adelanto que los primeros minutos eran un poco de saber el viento como un poco podía influir en el terreno del juego. El partido comenzaba cuatro minutos tarde porque el árbitro se había dejado la llave en el vestuario y le tuvieron que abrir la puerta para poder entrar en el vestuario. Sí, pero en el háztano porque se la dejó él. El tercero se la dejó él. Se la dejó él. Bueno, el once titular, lo que decíamos, con Jorge López de nuevo titular por segunda semana consecutiva, en el Melilla prácticamente yo diría que el once de gala de Juan Moya, con una salvedad, había estado jugando el canterano Pepe de lateral, hizo una variación en defensa, lo cierto es que no le salió nada bien porque Richie no tuvo ni mucho menos su tarde en el Ramón de Carranza, la primera parte que fue lo que jugó. Los primeros siete minutos transcurren sin absolutamente nada en el campo, absolutamente nada, ni para uno ni para otro, hubo que esperar al siete, que es donde se saca esta falta de Luque para Villar y Guille acaba despejando la pelota al saque de esquina. Se van a producir dos córners consecutivos, el primero lo saca Jorge López y luego el centro de Quique López lo envía Munir fuera y en este segundo córner consecutivo iba a llegar el 1-0, el que saca es Luque, el que intenta meter la mano Munir y el que remata de cabeza, José Munir estaba viendo el efecto que le hace el balón en el primer disparo que la tira córner y yo creo que ya no sabía ni cómo salir en ese segundo saque de esquina. Pero eso es el fallo un poco del portero, digo yo, ¿no? Hombre, en teoría. Todo ayuda, está bien sacado, está bien sacado y eso sabíamos que ese córner con el viento se metía mucho. No, y el portero ya te digo, en el primero ve que el balón se le envenena, se le va a meter y la saca por encima del larguero y yo creo que ya en este no se fiaba. Bueno, pues partidos made in Cadillac, en los primeros 10 minutos puestos por delante, empezando a crear, empezando a hacer acciones, empezando a ver jugadores del rival cartulina amarilla como esta que ve Nando por falta a Juan Villar, era el minuto 9, en este caso pues el lanzamiento de la falta que estuvo alternando bastante. Vimos a Jorge Luque, vimos a Andrés, vimos también a Jorge López, hubo alternancia en ese sentido a la hora de sacar el balón parado. Ese era el córner que sacaba Luque, no controlaba Josete y ahí hay una contra que tiene que cortar Jorge López para evitar la acción del rival, de las faltas estas obligadas que hay que hacer en el centro del campo para que los rivales no pasen de la línea divisoria. Hay aquí un pequeño fallo de Juan Carlos Ceballos, que recupera a Guille Roldán, aquí pide penalti de Miquel Martins, luego lo vamos a ver en jugadas polémicas si hay o no penalti, da la sensación de que no lo hay. Saca perfecta y la verdad que es una ocasión bastante peligrosa si no hubiera llegar al centro campista en este caso. De nuevo balón parado, el que saca es Andrés, el que despeja es Chota, estaba ya con la caña preparada Tena para intentar el remate. En ese mismo minuto 16 iba a haber una segunda acción también para el propio Cádiz Club de Fútbol, con yo creo la primera incorporación al ataque de Jorge López, el lanzamiento se lo para bien munir, aunque la verdad es que la pelota iba a rasar y con tampoco demasiada velocidad. En el minuto 20, fíjense donde comienza la jugada del gol del Cádiz, iba a ser el segundo, el que entra en la acción es Jorge López, el pase perfecto a Villar que intenta el tiro, le da con la uña y al final le sale una asistencia a Irán, aunque creo que en el vestuario Villar se le quería apuntar como asistencia, le han dicho que no vale. Bueno, esa te la apuntas, así sí, pero bueno, eso suele pasar, no te pegas bien del todo y mira, llega el compañero. Que pase de Jorge López, de Jorge López, desde luego que la calidad del futbolista se ve en ese tipo de acción en el que sabemos todo el mundo, que físicamente no opta ni por asomo a como debería de estar, pero con la calidad suple todas esas carencias. Y también la calidad de los dos hombres de arriba, ¿no? Se saca de puerta a Sergio Aragoneses y fíjense cómo empiezan a entrar en acción Juan Villar y a Irán. Es que hay una triangulación casi perfecta donde lo único que pueden hacer los rivales es mirar. Se conocen a la perfección entre los dos y a esta altura yo creo que ya han demostrado que puede ser la dupla atacante mejor del grupo, no solo del grupo cuarto, sino de toda la categoría. Dos futbolistas que aparte que están en un estado de gracia, pues la compenetración que tienen entre los dos es brutal. Y tienen detrás a 14 euros. Bueno, y que tienen detrás que están rodeados, evidentemente, tal vez de buenísimo. Un niño pasaba toda Villa y no hacía nada. Conocemos la otra faceta de Villar el año pasado, que no había tan buen equipo. Evidentemente, estos futbolistas tienen una calidad individual bastante alta, pero está claro que el acompañamiento hace mucho. Hace mucho porque cuando no es a Irán, está Jorge López, cuando no está Luque, es decir, tiene una gran diversidad de fundamentos que a poco que ellos tengan un poco de calidad y la tienen, pues se nota y marca la diferencia. Aquí Vidal Colegiado Penalti de Andrés sobre David Vázquez. Estaban picados de antes, yo creo que un poco de ese pique acaba llegando el penalti. Estuvo buscando. Sí, el dios le estuvo buscando a Andrés, pero yo creo que ahí no hay penalti. Bueno, no sé. Luego lo vamos a ver, más dependidamente. No lo veremos. Para mí, para mí, es penalti. Ahora lo hablaremos. Para mí eso es falta. Fuera del área es falta. Y dentro del área puede serlo. Para que sea el anteado. Yo pienso que sí, que se estuve encima de él y no lo deja rematar. Un poco tonto, ¿no? El penalti. Absurdo. Bueno, el lanzamiento de David Vázquez es de los 11 metros que no lo perdonan. Acortaba ahí distancia en la Unión Deportiva Melilla. Y la verdad es que desde ese minuto 38 hasta el final, quizás los mejores minutos del Melilla, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Fueron esos 10 últimos minutos del primer tiempo. Se hizo con el control del juego. Realizó un juego combinativo bastante fluido y con mucha rapidez. Y puso un poquito nervioso al público. Menos mal que en la segunda parte no salió de la misma manera. A Irán la tuvo ante el fallo de Richie. Yo creo que ese fue el fallo que le acabó condenando a Richie en el descanso para quedarse. En el vestuario. Cuanto menos intentado intimidar el Melilla, ¿no? Tampoco con ocasiones claras como para empatar el partido. Pero sí lo que decía Jesús, ¿no? Controlando quizás el balón, no con demasiada profundidad, pero sí con el control del juego. Sí, hasta el 3-1 ellos controlaron algo más que nosotros. Pero tampoco lo que dices, no llegaron con ocasiones claras. Bueno, pues con esta última acción, con esa falta que sacaba Jorge López finalizaba la primera parte. Y el Cádiz sin hacer nada del otro mundo había conseguido marcar dos goles. Esa es la realidad. Vemos el cambio. Se marchaba Richie, entraba Pepe, el canterano, que había estado jugando en las últimas semanas como lateral derecho. Incluso los compañeros de Melilla le atacaban a Juan Moya en ese sentido, ¿no? Por haber realizado ese cambio que había trastocado quizás un poco la línea defensiva del rival. Estamos en el 1 de partido con esta falta de Andrés Aguille Roldán, que luego vamos a ver en jugadas polémicas. Porque lo mismo tuvo que ver amarilla y si hubiera sido amarilla hubiera sido la segunda de Andrés. Se acaba David Vázquez y el tiro de Pepe en el rechace se marchaba bastante alto. Y de nuevo salió la estrategia para el Cádiz. Falta que saca Luque. El centro de Kike López lo rechaza la defensa. Y ahí está Jorge López. La pelota da en chota y entra en la portería el 3-1. Efectividad máxima desde luego. Iba entre los tres palos ya de por sí el disparo. Pero la verdad que me ayuda un poquito ahí el toque final de chota. Y una de las cosas, no sé si el Michel de Subacán se las acuerda conmigo, en la que el Cádiz lo vimos muchísimo mejor que en partidos anteriores, fue también el lanzamiento de balón parado. Y no era el día, no era el día perfecto para que ocurriera, pero la verdad que se vieron buenas ejecuciones a balón parado. Hubo muchas jugadas a balón parado, tanto de cone como de falta. Y la verdad que se desplegó un recital de movimientos diferentes, cosa que habitualmente no hacía el Cádiz. Y parece ser que, bueno, o estos futbolistas tienen esas condiciones y Andrés confía más o antes se iba más a lo más efectivo, colgar balón y que rematar a quien quisiera. Y ese es el cuarto gol, el de Juan Villar, con un poquito de fortuna, tengo que decirlo porque hay, iba a decir rechaces dentro del área, pero yo creo que eso no se puede considerar ni rechaces, ¿no? Si no es, la pelota le da uno, le dan otro y al final, pues, Airán ve a Villar que da la sensación que roza y él fuera de juego. Y ahí Juan Villar no ve la cartulina amarilla por celebrar el gol con un sombrero, luego le vamos a decir quién sí la vio, en el caso de Quique López, pero como digo, es un fallo de Airán, la pelota hay que dar en la cabeza, creo que es de Josete, y al final ve el propio Airán ahí a Villar, que estaba completamente solo, pedían fuera de juego los futbolistas. Ahora diremos, ahora diremos por qué se la pudo llevar Quique López, que me ha dado la pista John, y creo que es por eso, porque se la llevo. Ahora lo cuando me suelo decir. Bueno, ya con el 4-1, el partido se acabó, ¿no? Ya el Melilla se limitaba un poco a defender, el Cádiz que en esos minutos es cuando más le gusta dar un poco el balón al rival y a la contra intentaron matar al otro equipo. Eso es, encima se quedaron con uno menos, en esta expulsión. La expulsión de Bolaño. Y nada, ya el partido ya estaba controlado, ¿no? La expulsión yo creo que clara, ¿no? Clarísimo. Yo creo que ya, en cuestión, la sensación de impotencia ya, por lo que se ve que tenía el futbolista ahí. Tenía amarilla. Tenía una amarilla, pero no vio la suena amarilla. No, no, la roja directa. Con lo cual, encima le acumulaba también en el ciclo de... Antes de llegar a esa jugada de la expulsión, hubo dos o tres jugadas con muchas posesiones largas del Cádiz y eso volvía loco al Melilla. El Melilla estaba loco detrás del balón, no paraba de bascular y sabía que en la primera de cambio a alguno se la iba a llevar. El Melilla, bueno, alguna cosilla intentó hacer también en todo el área, ¿no? Que es un pedazo de jugada de Guille Roldán, que la deja ahí para el lanzamiento final de Nacho Aznar, un auténtico jugadón, desde luego. Empezaba ya el recital de cambio, ¿no? Entraba Migue Montes por Chota, entraba Miguel García por Ayrán, también entraba Sucián por Nacho Aznar y el último Garrido por Martins. Prácticamente en esos siete o ocho minutos se realizaron los cuatro cambios y nada pasó entre un cambio y otro. 20 minutillos, ¿dónde qué te pedía el Michelion? Nada, estar junto a la defensa y no, intentar no conceder las ocasiones que algunas sí tuvieron, pero, pues eso, tranquilo, para el partido y... Y si podía llegar el quinto mejor. Y si podía llegar el quinto mejor. Y no sé, esto también, pero... A punto estuvo, ¿no? A punto estuvo, sí. ¿Por qué vio la cartulina amarilla Kiki López y no la dio...? Porque se pone el sombrero al revés, hombre, no te da cuenta de mal, lo tengo del sombrero, que me lo ha dicho yo y digo, es cierto, yo creo que por eso el árbitro le dice, hombre, no por tener sombrero, pero ponte lo bien, por lo menos que igual la fomete, ¿eh? Sí, con sombrero incluido. Control, sombrero e ejecución. La verdad que... Y un gol que le hacía falta, que era un futbolista que había tenido muchísimas ocasiones en partidos anteriores y por una cosa o por otra no había podido ver puertas y aunque fuera el quinto tanto que no significaba nada en el resultado, yo creo que... Era un buen momento también para marcar y que se reencontrara con el gol. Y efectividad casi máxima, ¿no? Creo que el Cádiz tuvo un par de ocasiones más donde también mereció el gol. El Melilla tampoco es que mereciera el segundo. Como digo, sí tuvo muchas ocasiones control, pero realmente poner en apuros aragoneses, nada. Bueno, igual alguna contra que tampoco no había acabado en el último pase, pero nada, no tuvieron ocasiones claras. Yo creo que hubieran dado la vida por haber acabado el partido en el minuto 70 y listo, pues ya estaba ahí. Se jugaron 20 minutos prácticamente realizando un juego de control el Cádiz. Tenía controlado perfectamente la situación. El Melilla nada más que hacía bascular y esperaba nada más que pasara el tiempo. Faltó el gol de Dioni, ¿no? Que es el otro jugador que también necesita ver Puerta cuanto antes, porque el malagueño se viene arriba cuando ve Puerta y si no ve Puerta se come el coco. Ese es el sexto que decíamos que puede haber llegado, el remate de Juan Villar al palo. Y el colegiado que no quiso descontar ni un solo segundo, ¿eh? En el momento que se metió el 90-Pito final. A mí me parece mal eso, porque quien te dice a Tika final de temporada no se decide una posición por un gol y ese gol puede llegar en tres minutos o cuatro que se falte. Sobre todo porque, por ejemplo, Guadalajara y Cádiz están empatados en el gol a veras particular y tienen que ir a la diferencia de gol. Que pita tres minutos antes de que termine el partido. O sea, no en el 90. Faltan tres minutos, por ejemplo, con los cambios para que se piten. Imagínate un colegiado que pita en el 87. A nadie se le ocurre, ¿no? Por ejemplo, pues ahí tampoco deben de hacerlo. Si han sido tres cambios, pues quedan los tres minutos y no pasa nada. ¿Los futbolistas cómo lo ven? Yo no me había dado ni cuenta, la verdad, de que había pitado en el 90 exacto. Sí, pero, como tú, o sea, vamos, tienes, pues, ese gol te puede, te puede dar un play, o sea. Pero bueno, tampoco, esperemos que no. Depende en el pellejo que estés, ¿no? Por ejemplo, el Lorca estaba deseando en el partido. Sí, y el Melilla creo que también, seguro. No, pero tiene que ser que como empezamos cuatro minutos más tarde, porque se dio la llave dentro y se pone a compenso y terminamos tres minutos antes y ya está. ¿Tú entiendes que el árbitro pita en el 90? Sí, claro, 5-1 ya no tiene sentido seguir jugando. Por lo tanto, los de Melilla están deseando de irse y lo que puede provocar es una entrada mala o algo que alguna lección es mejor pitante. Bueno, tú que estuviste el año pasado también en el vestuario del Cádiz, quizás estos resultados, el 4-0 al Albacete, el 5-1 al Melilla, sirve para recuperar el respeto que hayas podido perder, ¿no? Porque el año pasado, por ejemplo, todos los equipos le faltaban al respeto al Cádiz porque el Cádiz lo había perdido en el terreno de juego. ¿Estos resultados sirven al menos para eso? Yo creo que el año pasado se perdió muchos partidos, pero yo creo que el respeto al Cádiz, el Cádiz siempre es el Cádiz y siempre intimida. Y este año con los jugadores que tiene, yo creo que no hacía falta ganarse el respeto, pero ganando los partidos que uno está ganando, pues es verdad que ahora es más candidato a estar en los puestos de arriba. Ahora entiendo que si os habéis enfrentado ayer al Almería, en Almería el Cádiz lo tiene que ver con otros ojos después de estar resultado. Bueno, no será de agrado ahora la situación que está en Almería, pues jugá contra el Cádiz, que espero que gane y no sé si es una manita. ¿Tú ves al Cádiz en plio o lo va a tener que sufrir y sudar? Está complicado porque el Guadalajara es buen equipo, pero yo creo que el Cádiz haciendo los partidos de caza creo que los va a ganar casi todo y haciendo dos o tres cositas fuera, yo creo que se puede meter bien, incluso como tercero. ¿Como tercero? Yo creo que sí, que todavía quedan nueve partidos y esos son muchos puntos. Son 27 puntos. Le decía que las cuentas solo con los partidos de caza no valen, porque salen solamente 12 puntos, 12 más los 51 que tiene el Cádiz son 63 con 63 no se juega a playoff, con 65 me da la sensación que puede haber equipos que este año se queden fuera. Yo diría que en torno a 67 está la cosa. ¿Habéis sacado el calculador en el vestuario o no? No, todavía no. Todavía no. Todavía hay que ganar los partidos y dejar de... que luego nunca salen las cuentas. Si empiezas ahora desde ya no se van a cumplir. Y encima el año pasado tengo la experiencia de que con 64 puntos nos quedamos fuera del playoff. Maracaldo. Hay que sacar bastantes, bastantes puntos. Además que la comparativa también de los grupos, ¿no? El grupo primero el Cádiz sería segundo. Mi grupo segundo creo que sería tercero. Y en el grupo tercero sería cuarto. Y el único grupo en el que no está en puestos de playoff con 51 puntos de gestión. Sí, sí, hay mucha diferencia en puntos los de arriba. Pero bueno, ahora el objetivo es entrar en el playoff el mejor puesto posible. Y a ganarlo todos los partidos si se puede, claro. Ya por el norte, alguno te habría llamado y te habría dicho, joder, que tienen la olla a Lorca y que los gana todos, que estamos aquí, que no queremos que nos toquen. No, todavía. Ellos tampoco quieren hablar mucho del playoff, la verdad. Lo de Baracaldo porque bastante tienen todavía que pelear y prefieren ni hablar del playoff. Esperar. Esperar. Ganar y ganar. ¿Con eso las cuentas, Almircel? Hombre, yo creo que las cuentas... Ganar los de casa seguro. Almería B, Granada B y alguno más por ahí. Yo creo que Almería B... Hombre, yo lo estuve viendo la semana pasada y el Cádiz tiene un potencial... O sea, si el Cádiz no es capaz de meterse cuarto, tercero, mira, podríamos a lo mejor un poquito discutirlo, pero si no es capaz de meterse cuarto con esta plantilla, yo creo que es más de mérito del Cádiz que mérito de los adversarios. Porque ahora mismo el Cádiz, con el potencia que tiene, hombre, los partidos hay que pelearlos, hay que mostrar muchos argumentos en el campo para sacar los partidos adelante, pero el Almería B, el otro día con el San Fernando cortito... Es que el Cádiz no marca un gol como visitante de edad. Sí, pero si no marca un gol es por desmérito del Cádiz, porque con lo que estamos viendo en Carranza, con la de cosas que ofrece, la diversidad que tiene de argumentos futbolísticos, que yo es que me sorprende, vamos, que nosotros vayamos a Arroyo y nos traigamos un empate, yo es que no se me pasa por la cabeza que en Almería no vamos a ganar 0-3 o 0-4, viendo el Almería. Vamos a tener que irnos una noche antes, cambiarle el asiento, el color de los asientos del Juego Mediterráneo, a ver si lo ven amarillo y azul, y parece que están en Carranza. Pero lo cierto es que no se encuentra explicación. Yo creo que es más, como ha dicho John, algo incluso psicológico, de confianza. Por eso yo sí convencido que el partido del domingo es un partido idóneo para conseguir la victoria, y si se consigue yo creo que va a ser un ante y un después del Cádiz fuera de casa, se necesita esa victoria, y el domingo es un buen día para conseguirlo. Y de puntos, yo no me atrevo a decir un número de puntos, porque la dinámica en las temporadas, cuando llegan los 10 últimos partidos, cambia totalmente, porque todos los equipos estaban jugando prácticamente algo, y es muy difícil hacer una extrapolación de lo que ha ocurrido en la temporada a lo que puede ocurrir en esos 10 últimos partidos. Y el Lucena jugó el año pasado el playoff de ascenso con 59 puntos, 8 más de lo que tiene el Cádiz, y se quedó el San Fernando con solo 3 puntitos de haberlo disputado. A vuelta de pausa nos quedan todavía muchas cosas que ver aquí en Carranza 10. A vuelta de pausa nos quedan todavía muchas cosas que ver aquí en Carranza 10.